Hola chicos, ¿cómo están? La receta de hoy es deliciosa y muy fácil de preparar. Para comenzar vamos a necesitar 700 gramos de pechuga de pollo. Y vamos a ir cortando en tiras de esta manera. Estoy cortando en tiras de más o menos un centímetro de ancho. Y enseguida vamos a cortar en cubitos aún más chiquitos. Mis amores, esta es una manera diferente de preparar pollo y les aseguro que les va a encantar. Enseguida vamos a agregar el pollo en una vacía y vamos a sazonar con sal al gusto, pimienta negra al gusto, mezclar muy bien. Recuerden que esos condimentos es al gusto, ¿ok? Ustedes pueden sazonar de la manera que prefieran. Enseguida vamos a transferir el pollo para una refractada. Y quiero aprovechar para mandar un beso especial a nuestra seguidora Marcela Ortiz de Colombia. Muchas gracias por siempre acompañar nuestros videos. Un besote y muchas gracias por su audiencia. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan también. Hecho esto de una vacía, vamos a agregar dos huevos enteros. Enseguida agregar una caja de 200 gramos de crema de leche. Y sazonar con orégano al gusto, una cucharadita de paprika y sal al gusto. Pimienta negra al gusto. Y vamos a mezclar todo muy bien. Mis amores, esta salsa va a dar un sabor muy especial a nuestro pollo. Y este es el punto ideal para agregar por encima del pollo. Y por encima de todo vamos a agregar un chorito de aceite de oliva. Y rodajas de tomate de esta manera. Y un poco de queso parmesano por encima para dar un sabor más que especial. Ahora solo es llevar al horno precalentado a 180 grados por 40 minutos o hasta dorar. Y quedó listo nuestro pollo al horno delicioso. Mis amores, preparen esta recetica en sus casas y les garantizo que les va a encantar. Esta es una manera diferente de preparar pollo. Súper práctica. Y pueden servir en un almuerzo o una cena. Y a la hora de servir, ustedes pueden usar su creatividad. Espero que les haya gustado. Yo soy Amanda Vallejo y esta fue nuestra recetica de hoy. Quédense todos con Dios a ustedes y a sus familias. Un gran beso. Y hasta el próximo video. Chao, chao.